El ser humano en esta época, en los 20 años principales del siglo XXI, tiene la alternativa de frenar el desarrollo en todo tipo de actividad que modifique o manipule la naturaleza. ¿Por qué? Porque el cambio climático está visando que está profundizando la violencia de este cambio provocado por el hombre, en donde lisa y llanamente estamos hablando de la extinción de la especie humana, si por una carrera rompo el medio ambiental de donde viven un montón de especies que no se van a poder reproducir. Por eso Plataforma Ambiental no viene a la postura de Greenpeace, por ejemplo, pero sí cómo hacemos sostenible y sustentable la naturaleza en un desarrollo en donde lo tenemos que parar, principalmente por la cantidad de seres humanos que estamos modificando y manipulando la naturaleza. De esta manera, por ejemplo, las agrupaciones ambientalistas que hacen sustentable la forma de vivir compartiendo el desarrollo de la naturaleza, mañana sábado vamos a estar charlando con la Fundación Verde Mar, que está celebrando la séptima, el séptimo festival de aves migratorios, que está llegando desde la Tapera de López, toda la Bahía de San Borombón, hasta la Albúfera de Mar Chiquita, una laguna que tiene aproximadamente 6.000 hectáreas, en donde en realidad este intercambio de agua dulce con agua salada ha generado una especie de paraíso de esas aves que vienen desde el Ártico a reproducirse y a anidar en esa laguna. Pero la gente de la Fundación va a charlar precisamente e invitar en forma gratuita a todas las charlas, los paseos, cómo se defienden las playas, la fotografía de las aves migratorias, el cuidado de los médanos, en fin, todas unas charlas inclusive en una escuela que está dentro de la laguna, que es prácticamente construida en forma toda sostenible y sustentable con paneles solares, en fin, una larga charla. Por otro lado también vamos a profundizar el debate que no tiene eco en ningún medio nacional, en ninguno, la cobertura, sí, por las redes sociales, que ustedes lo pueden seguir por TikTok, por Instagram, es por Facebook, sobre la reunión latinoamericana en Cali, Colombia, en donde se está desarrollando el acuerdo de las partes, que es la COP16, para transformar o cuidar tanto el Amazonas, la zona andinia, y, para sorpresa, vamos a tener una referente del Partido de la Costa, que conjuntamente con organizaciones ambientales del Corredor Atlántico-Bonaerense, ha presentado una ponencia, y en el transcurso del programa vamos a ver qué ponencia, con respecto al medio ambiente costero, presentaron todos los estudiosos que viven en el Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, y van a consensuar esa ponencia directamente con una comunicación con Cali-Colombia, en donde hay un referente que va a estar presente en el programa. Y, por supuesto, los datos de color que se sorprenden, va a estar Sebastián Tahuada en la investigación del origen, del nombre de las calles que tienen las localidades del Partido de la Costa, continuando con el origen del nombre de las calles de San Bernardo. Entre esto y otros temas que van a sorprender, por la participación de estudiosos de nuestro medio ambiente, con respecto también a los atractivos que están desarrollando, tanto en Pinamar y en Villa Gesell, siempre tratando de custodiar el desarrollo de la naturaleza, estamos hablando de las yungas, estamos hablando de que todos tenemos en el complejo de la Tandilia un gran desarrollo, pero de la naturaleza, no de la explotación. Así que vamos a poner esos granitos de arena a favor del medio ambiente, mañana desde las 11 hasta las 13. Gracias, chicos. Somos Radio Noticias.